¿Qué es lo que se llama el Betis? Nunca es suficiente para llegar a satisfacer a lo que demanda la afición y también que sepa que el buen trato del balón al aficionado le gusta. El Betis es una persona sufrida pero es un artista, que le gusta el talento, le gusta el arte y hay que conjugar todas estas cosas para sacar el mejor provecho de cada uno. En los entrenadores hay muchos, está claro que ahora no vamos a poder decir cuál es la persona más adecuada y que encaje bien, no solamente en las características que pueda tener a nivel de conocedor de fútbol, sino también su personalidad y cómo encarar una situación de esta envergadura, como he dicho, que es entrenar el Betis, que no es fácil. Pero el Betis lo quiere entrenar muchísima gente, aunque esté en estas circunstancias un poco dubitativas. Así que tenemos una terna muy amplia y vamos a intentar encajar bien en lo que es su personalidad, en lo que son sus características a nivel de juego y también las posibilidades económicas, si el club puede llegar o no.